Y el intervalo entre los puntos se define como la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de la separación entre los puntos a través de tres dimensiones espaciales. ¿Qué dices? ¡Obvio! Va a tomar la magia que hay aquí y la pondrá ahí. Eso hará que el portal se abra para que cuando quiera pueda ir de aquí a allá, de allá a acá, de aquí a allá, de allá a acá, de aquí a acá, de aquí a allá, de allá. Ya entendimos, Pinky. Ahora veamos si en realidad funciona. ¡Ah! ¡Ah! ¿Podríamos, tal vez, acompañarte esta vez? Mejor no. Podría ser que todo fuera confuso si la escuela Canterlot tuviera de repente a dos de cada una. ¡Ah! ¡Claro! 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 Yo sí voy, ¿verdad? ¡No hay un doble de mí en la escuela Canterlot! ¡Y sabes que necesitas a tu fiel asistente! ¡Ah! ¡Ajá! ¡Sí! No tardaremos mucho. ¡Ah! ¡Cuídense mucho! ¡Voy bien vestida! ¿Listo, Spike? ¡Listo! Ay, comienzo a creer que no va a venir. ¡Tri-List! ¡Uy! ¡He vuelto! ¡Ah! ¡No te las he visto! Les tengo malas noticias sobre las chicas nuevas. ¿Qué? ¡Ey! 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 ¡Gracias!